En las elecciones del año 2011, dos municipios repitieron sus elecciones municipales en Quiché, el municipio de Chinique y el caso sonado del municipio de Nevaj, uno por disturbios y otro por la impugnación de una candidatura. Ahora el Tribunal Supremo Electoral anuncia la repetición de las elecciones en el municipio de Joyabaj, Quiché, tras los disturbios que se dieran la noche de las elecciones, donde vecinos intimidaran a los representantes de las mesas electorales y en algunos casos se robaran la papelería de las mismas. Se enfrentaron, tengo conocimiento, a pedradas, a leñazos, subieron balazos, es lo que me han contado porque la verdad no estuve en el lugar de los hechos. A raíz de eso, de esa situación, los miembros de las cuentas receptoras de votos, que la verdad en su mayoría no habían reportado datos aún, tuvieron que huir, dejaron abandonadas las cajas electorales. Seis partidos políticos participaron en este municipio, pero solo dos son los que mantienen la pugna para llegar a la alcaldía. Alfredo Pérez del Partido Patriota y Florencio Carrascosa, que busca la reelección por el partido líder, ambos se echan la culpa de haber sido los responsables de la violencia electoral en este municipio. Alfredo Pérez dice estar satisfecho por la repetición de las elecciones, mientras Florencio Carrascosa dice que no se explica cómo, en la página del Tribunal Supremo Electoral, ya estaban contabilizados sus votos. Vieron que nosotros ya íbamos ganando en todos los centros de votaciones y realmente empezaron a intimidar a la gente, a los fiscales, los sacaron afuera y empezaron a robar las boletas o las papeletas, y los sacaron a parte de atrás de los centros de votaciones. El Partido Patriota inició estos disturbios como a eso a las 10 y media, 11 de la noche, en donde nosotros ya llevábamos una ventaja de más de 2.000 votos en ese momento. Quiero indicarles de que nuestra población, nuestros simpatizantes, nos hemos caracterizado por sonar personas pacíficas. Ahora la Junta Electoral Municipal de Joyabac se enfrenta al problema de que los miembros de las mesas electorales ya no quieren participar. Estiman que en un 50% presentarán su renuncia. Para la próxima, por favor, ni nos tomen cuenta. Estuve en peligro, me pasó esto, me pasó lo otro, y una serie de anécdotas de cada uno de los miembros. Entonces, yo creo, tal vez me estoy adelantando, pero yo pienso que un 50% ya no va a querer integrar la segunda tribuna. Los dos partidos cuentan con gente violenta dentro de sus organizaciones políticas. Pérez era el candidato del partido líder, pero fue expulsado y colocado en su lugar al actual alcalde Florencio Carrascosa, lo que agudiza el enfrentamiento entre los dos. Carrascosa dice que ha recibido amenazas de muerte y que ella denunció a una integrante del Partido Patriota por incitar a la violencia. Además de haber colocado recursos ante el Tribunal Supremo Electoral para que no se repitan las elecciones. A quemar los centros de votaciones o el RENAP, incluso, establecimiento, eso es totalmente falso, ¿verdad? Incluso que ya grupos se dirigían hacia mi casa a quemarle, a meterle fuego a mi residencia. Déjeme decirle que mi familia ha sufrido de una psicosis nerviosa bastante fuerte. Precisamente el hecho de haber cambiado dirigente los últimos días previos a las elecciones, originó, pienso yo, es mi punto de vista, originó el conflicto que se veía venir. Joyabaj Quiché es el segundo distrito electoral más grande de votantes en Quiché, con más de 37 mil votantes. Su clima es cálido y conviven tres etnias en el municipio, y por primera vez tendría una repetición de elecciones municipales. Bueno, es parte de la información que tenemos a esta hora y también terminamos recorriendo lo que ocurre en el mundo. Hay otros temas también que son importantes, ¿verdad? Lo que está pasando aquí en nuestro territorio, en Centroamérica. Alejandra nos cuenta. Estas portadas. Lunes 21 de septiembre, así titula el diario de hoy desde San Salvador. Iglesia rechaza impuesto a la telefonía fija, celulares y televisión. Arzobispo de San Salvador lo consideró injusto. Además, pidió que no se afecte a trabajadores con plan de pensiones. Servir a la gente y no a ideologías pide el papá en Cuba. Además, la diversidad se impuso en los EMI. Otro tema, ultimátum a Caprés para revelar informes. Alcalde opositor va a audiencia en Caracas, también lo destaca. Y MOP anuncia obras de túnel en Redondel, Masferrer. 8 con 3, Noticias del Mundo, aquí en Viva la Mañana. Noticias internacionales a esta hora. Bueno, y un tema que habíamos planteado muy tempranito esta mañana. Y ya tenemos una llamada telefónica, por supuesto, para seguir compartiendo los datos. Exacto, nos vamos a enlazar esta mañana con Rafael Maldonado. Él nos va a hablar respecto a este nuevo asesinato que se daba a conocer hace unos días. El asesinato de un líder comunitario de Petén. Uno de los primeros en reportar la contaminación en el río La Pasión en Sayaxé. Recuerdan el ecocidio que nosotros presenciamos hace unos meses. Bueno, resulta que hace unos días, precisamente antes de arrancar el fin de semana, fue asesinado este líder comunitario que dicen uno de los primeros en denunciar lo que estaba ocurriendo con la contaminación allí en Petén. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días, un saludo a toda la audiencia de Viva la Mañana en Guatevisión. Bueno, cuéntanos un poquito acerca de este asesinato. Realmente es algo que está sorprendiendo y ya generando, bueno, la controversia y la polémica a nivel nacional y también a nivel internacional. ¿Creen ustedes entonces que sí está definitivamente relacionado con lo que tuvo que ver o con lo que ha pasado realmente en el río La Pasión en Petén? Bueno, es un tema, primero que nada, queremos lamentar el asesinato del maestro Lima Choc. No podemos en este momento señalar culpables, pero sí a todas las partes procesales nos parece muy extraño que el profesor haya sido asesinado precisamente el día después que la jueza de delitos contra el ambiente del departamento de Petén ordenara el cierre de la empresa Repsa derivado del caso del ecocidio en el río La Pasión. Esto no fue un hecho aislado, esa misma mañana habían sido secuestrados por parte de trabajadores y planilleros de la empresa Repsa tres líderes comunitarios que también eran del grupo que originalmente habían presentado la denuncia por la contaminación en el río y otro grupo de trabajadores de Repsa se encontraban tomando ya el juzgado de delitos contra el ambiente presionando a la jueza para que revierta la resolución judicial que ordenó el cierre de actividades comerciales e industriales de dicha empresa. Ahora, nosotros solicitamos al Ministerio Público, especialmente a la fiscal Telma Aldana, que ponga ojos en esta investigación que determine la responsabilidad o no de las personas implicadas, pero principalmente que se pidan medidas de seguridad para las 22 comunidades de Zayaché que en conjunto se querellaron el día jueves a este proceso. Bueno, Rafael, ¿conocen ustedes entonces desde que se desata o se da a conocer este ecocidio? ¿Sí entonces han tenido amenazas otros líderes comunitarios? O sea, ¿ha sido algo que ha avanzado desde que conocimos el ecocidio o es un hecho que se da, como tú mencionas, por los hechos que se dan en estos días? Bueno, no. Los líderes y las iglesias comunitarias han denunciado que planilleros le llaman ellos a las personas que trabajan para la empresa Repsa han, desde el momento en que se denunció esta situación, hecho acciones de intimidación en contra de su persona. Pero el detonante de esta situación sí fue la decisión de la jueza Hernández en el PTEN de ordenar el cierre de la empresa para que se pueda determinar científicamente cuáles fueron las causas de la contaminación, cuáles fueron las causas de la mortandad de los peces y si hay o no responsabilidad de la empresa. Esto fue lo que detonó. Tenemos entendido que contratistas de la empresa Repsa malinformaron a los trabajadores diciéndoles que se habían quedado sin trabajo y que no les iban a pagar sus salarios honorarios o jornales de la condición que ellos entregan y esto fue lo que detonó. El secuestro de los tres líderes comunitarios que casualmente son detenidos, secuestrados en la entrada de la empresa Repsa, la toma del juzgado de Sayacché y posteriormente al mediodía, en el medio de esa situación realmente caótica en el municipio de Sayacché es asesinado el propio Plumashop precisamente enfrente del juzgado de paz cuando según entendemos se encontraba haciendo ciertas diligencias en ese momento. Presidente Rafael, entonces brevemente, ¿qué es lo que, bueno, ya nos mencionaste que esperan del Ministerio Público? Están ustedes solicitando que se esclarezca, que se llegue al fin de estos hechos para poder determinar los autores materiales e intelectuales. ¿Cómo creen entonces que va a proceder el Ministerio Público y en cuánto tiempo, calculando o estiman ustedes, que podríamos tener ya una investigación concreta? Bueno, en dos partes, ¿verdad? La investigación penal por el tema de contaminación, el Ministerio Público ha organizado un equipo de fiscales expertos en el tema de contaminación para hacer la investigación y esperamos que en los primeros meses que dure el allanamiento y suspensión de reparaciones de Repsa se tengan ya resultados contundentes. Ahora, en el otro caso, pues la investigación del asesinato del maestro Shok, Lima Shok, esperamos que lo antes posible se puedan determinar los responsables. Pero también estamos solicitando el tema de las medidas de seguridad personal en favor de las comunidades y las partes procesales, los cuales esperamos que el Ministerio Público, pero principalmente la ministra de Gobernación, que ha sido la gran ausente en todo este proceso, pues sean ya en un término no mayor de dos días. Perfecto, Rafael, muchísimas gracias por habernos aclarado esta situación, darnos tu punto de vista esta mañana respecto al asesinato de este líder comunitario, Rigoberto Lima Shok, como dijimos, asesinado hace unos días y algunos creen, bueno, que está relacionado con este cocidio que conocimos en nuestro país, en Petén, específicamente hace unos meses. Vamos a seguir nosotros con más esta mañana. Gracias, María René, y vamos a dar una vuelta de página, por supuesto, en instantes seguimos abordando este tema y algunos otros importantes de la Realidad Nacional, los deportes, para concluir este bloque informativo. El último repaso de noticias del deporte internacional, destacamos ahora la cuarta fecha de la Liga Española, en donde el Barcelona sigue de líder, el fin de semana tuvieron un muy buen partido, y además también compartimos otras noticias de la Fórmula 1, la Ferrari cortó una racha de varias victorias consecutivas con la Mercedes. En la Liga Española de Fútbol se realizó la cuarta fecha, y en la misma el Barcelona goleó 4 por 1 al Levante, y sigue de líder, mientras hubo cambios en los escoltas, siendo ahora el Real Madrid junto a Villarreal, además del Zeta de Vigo, quienes se ubican a dos puntos del cuadro catalán. El Real Madrid se impuso con lo mínimo al Granada, con la anotación del francés Karim Benzema al minuto 55, suficiente para que el Real ascienda al segundo lugar de la tabla. El Barcelona goleó 4 por 1 al Levante, para mantenerse en el primer lugar de la tabla. Fabián Bartra abrió el marcador para el minuto 50, cuatro minutos después apareció el brasileño Neymar, quien aumentó cifras para el juego en el 2 por 0. Por la vía del penal, Lionel Messi anotó el 3 por 0 al minuto 61, pero a casa de Zeus descontó por la visita al minuto 66. Cuando el tiempo ya estaba cumplido, otra vez Messi se hizo presente en el marcador con el cuarto gol del partido. El alemán, Sebastián Fetel, se impuso con el Gran Premio de Singapur para romper una racha de victorias consecutivas del Mercedes, en lo que fue el premio de Fórmula 1 diferente a los últimos resultados. Fetel lideró la carrera de principio a fin y logró su tercera victoria en la temporada, 1 a 4 puntos segundos por delante de Daniel Ricciardo de la Red Bull, mientras Kimi Raikkonen de la Ferrari ocupó el tercer lugar. El líder de la carrera, Lewis Hamilton, tuvo que abandonar a la mitad de la misma por un problema en su automóvil. Ahora la ventaja sobre el segundo lugar que ocupa su compañero, Nico Rosberg, se redujo a 53 a 41 puntos, mientras el ganador de ese tercer lugar de la tabla general. Esto fue lo más relevante del deporte internacional. Para Viva la Mañana, Luis López. Después de conocer estos detalles, ponemos punto final, información de los deportes en VLM Noticias. Bueno, muchas gracias por la información. Hacemos una pausa y en instantes continuamos, porque hay más para seguir abordando nuestro programa. Seguimos entonces después de la pausa. No se olvida de dónde se viene, es como un nieve, es tierra que me dio crecer. No se olvida de dónde se viene, se lleva en el alma, se defiende con el corazón. No se olvida de dónde se vienen,